Regresamos, por favor. ¿Me confirman? ¿La clase está siendo grabada? Sí, licenciado. Excelente, muy bien. Ahora, bueno, por esta vez, ¿no? Cinco minutitos. La próxima vez ya serán unos diez, ¿ya? Muy bien. Ahora, en el caso de ciudadanía, sí, vamos también a revisar, sí, diez preguntitas nada más, ¿ok? Y vamos a ver cómo estamos en ciudadanía, ¿sí? De igual manera, por favor, el mismo trabajo que realizamos en historia, lo vamos a realizar en ciudadanía, ¿sí? ¿Estamos listos, por favor? ¿Me confirman? Sí, licenciado. Listo, muy bien. Primera pregunta. En el Ecuador, ¿sí? En el Ecuador, ¿en qué año empezamos nuestra vida republicana? ¿En qué año, en el Ecuador, empezamos nuestra vida republicana? Solamente el año, ¿en qué año fue? ¿En qué año fue? ¿En qué año empezamos nuestra vida republicana? ¿En qué año empezamos nuestra vida republicana? Ya, muy bien. ¿En qué año empezó nuestra vida republicana? Ya, muy bien. Excelente. Muy bien. Excelente. Muy bien. Pregunta número dos, ¿no? Bueno, de igual manera, ¿no? Tenemos nuestros cinco segunditos para responder. ¿En qué año empezamos nuestra vida republicana? Ya, muy bien. Excelente. ¿En qué año empezó la vida republicana del Ecuador? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuál, ya, cuál es el máximo representante del Ecuador? ¿Sí? ¿Cuál es el máximo representante del Ecuador? Ya, muy bien. ¿Cuál es el máximo representante del Ecuador? Ya, ¿cuál es el máximo representante del Ecuador? Ya, ¿cuál es el máximo representante del Ecuador? ¿Cuál era nuestros cinco segunditos, ¿no? Cinco, cuatro, tres, dos... Dicen, pues, la pregunta recién entró a clases otra vez. Claro, muy bien. ¿Cuál es el máximo representante del Ecuador? ¿Cuál es el máximo representante del Ecuador? Listo, tres, dos, uno, cero. Muy bien. Tercera pregunta. ¿En base a qué elegimos a nuestros representantes? ¿En base a qué elegimos a nuestros representantes? O mediante que elegimos a nuestros representantes. ¿Puedes repetirle eso? Claro, muy bien. ¿Mediante qué elegimos a nuestros representantes? Listo, muy bien. ¿Mediante qué elegimos a nuestros representantes? Listo, muy bien. Ya, muy bien. De igual manera, ¿no? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Nos servirá, por favor, las tildes, mayúsculas, minúsculas, todo? Muy bien. ¿Qué pregunta vamos? Me parece que vamos a la pregunta tres, ¿verdad? Sí, la tres. Sí, la tres. La tres. En la tres, vamos. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué significa el término democracia? ¿Qué significa el término democracia? Ah. ¿Qué significa el término democracia? Democracia, ¿qué significa libertad? ¿Qué significa? Ya, casi, casi, pero no. El término, sí, viene de dos vocablos griegos. Sí, tiene una definición. ¿Qué significa democracia? Gobierno del pueblo. Ya, muy bien. Excelente. Muy bien. ¿Cómo me bajo esta aplicación del chat que dices GPT? No, solamente usted ingresa, bueno, estamos en clases y ahí le va a escribir una opción del chat. En el chat directamente usted escribe y envía, nada más. Sí, el otro es una, es un aplicativo que generalmente lo utilizan para las actividades y las tareas. Eso no entiendo bien. Listo. No, solamente le escribe nomás, por favor, en el chat. Y si no, en este caso, por favor, lo escribimos, las respuestas, en un cuadernito. Cuando terminemos de hacer las preguntas, le tomo una foto y me envía, por favor, a la plataforma Canvas. Sí, si no, directamente puede enviarme a mi número, señor. Sí, señor José. Ya me salió ahora sí, profesor. Listo, muy bien. Excelente. Sí, quedó claro, señor José, por favor, ¿me confirma? Sí, licenciado. Entonces solo le escribimos y le enviamos al chat, nada más, ¿cierto? Eso, nada más. Muy bien, excelente. ¿Cómo está el álbum? Ya. Ya, excelente. Muy bien. Bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cada qué tiempo, ya, muy bien, cada qué tiempo elegimos a nuestros representantes? ¿Cada qué tiempo elegimos a nuestros representantes? ¿Cada qué tiempo elegimos a nuestros representantes? ¿Cada qué tiempo elegimos a nuestros representantes? Ya, muy bien. ¿Cada qué tiempo elegimos a nuestros representantes? Ya, muy bien. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué derecho pierden los ciudadanos cuando cometen un delito? ¿Qué derecho pierden los ciudadanos cuando, en ese caso, realizan un delito? A la libertad. Ya, muy bien. ¿Qué derecho pierden los ciudadanos cuando cometen un delito? ¿Qué derecho pierden los ciudadanos cuando cometen un delito? ¿Qué derecho pierden los ciudadanos cuando cometen un delito? Ya, muy bien. Excelente. Sí, cinco segunditos. No se olvidará. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Muy bien. Bien, siguiente pregunta. En el Ecuador, ¿cuántos años tiene la máxima condena en el Ecuador? ¿Cuántos años tiene la máxima condena en el Ecuador? ¿De cuántos años es la condena, la máxima condena que tiene el Ecuador? ¿De cuántos años es la máxima condena que tiene el Ecuador? Licenciado, ¿me puede decir en qué pregunta vamos? Porque se me frisó mi computadora y ya me perdí. Sí, ya, muy bien. Me parece que vamos a la pregunta número 7. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cómo se llama o cómo se llamaba la primera mujer que votó en el Ecuador? ¿Cómo se llamaba la primera mujer que votó en el Ecuador? Ya, muy bien. ¿Cómo se llamaba la primera mujer que votó en el Ecuador? Ya, muy bien. Excelente. ¿Quién fue la primera mujer que votó en el Ecuador? Ya, muy bien. ¿Ya? ¡Hpla,期rukt crews, mi vida! Ya, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Desde qué edad es obligatorio el voto? ¿Desde qué edad es obligatorio el voto? 18. Ya, muy bien. 1. ¿Desde qué edad es obligatorio realizar el voto? ¿Desde qué edad es obligatorio realizar el voto? ¿Qué documento es la máxima autoridad dentro del Ecuador? ¿Qué documento es la máxima autoridad que tiene el Ecuador? ¿Puedes repetir, Lissé? Claro, muy bien. ¿Qué documento es la máxima autoridad que tiene el Ecuador? ¿Qué documento es la máxima autoridad que tiene el Ecuador? ¿Qué documento es la máxima autoridad que tiene el Ecuador? ¿Ok? Listo. ¿Sí? Vamos a revisar cómo nos fue. ¿Sí? ¿Ya completamos todos? ¿Sí? ¿No se olvidará? Diez segunditos más. Yo estoy haciendo en el cuaderno. Sí, no hay ningún problema, por favor. Terminamos, le tomo una foto y me envía, por favor, en ese momento. Listo. Muy bien. Vamos a revisar. ¿Qué documento es la máxima autoridad dentro del Ecuador? ¿Cuál es el documento? La Constitución Política del Ecuador, la República. La Constitución. Muy bien. Constitución. ¿Sí? Recuerden que la Constitución es la normativa más importante que tiene el Ecuador y la que rige todas las normativas, leyes, sanciones que tiene nuestra sociedad, ¿no? Obviamente en la Constitución tenemos lo que son derechos, deberes, tenemos obligaciones, de igual manera, pues, sanciones, ¿no? Por ende, es la Constitución, ¿sí? La otra opción que ustedes han colocado es la cédula de identidad. ¿Qué es la cédula de la ciudadanía? Sí, pero es que documento como documento es la Constitución. Ya. Muy bien. La cédula. ¿Qué es la cédula? La cédula es un documento para cada persona de identificación. Identificación. Muy bien. Excelente. Es la identificación que todos los ciudadanos tenemos, ¿no? Y, bueno, nos falta una preguntita más. ¿Es obligatoria la cédula? ¿Sí o no? Bueno, eso no van a anotar. Solamente es una reflexión. ¿La cédula es obligatoria o no? Claro que sí. Sí, es obligatorio. Excelente. Todos tenemos que tener la cédula de identidad. ¿Desde qué momento tenemos la cédula? Desde que nacemos. Muy bien. Desde que nacemos. Excelente. Y nos acompaña siempre. Muy bien. Vamos revisando la siguiente pregunta. ¿Desde qué año es obligatorio el voto? Dieciocho años. Desde los dieciocho años. Muy bien. Como ustedes saben, opcional en este caso es desde los dieciséis, pero obligatorio es de los dieciocho en adelante, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se llama o cómo se llamaba la primera mujer que votó en el Ecuador? ¿Cómo se llamaba? Matilde Hidalgo. Matilde Hidalgo. Matilde Hidalgo. Muy bien. Matilde Hidalgo de Proce. Excelente. Muy bien. Bien. La condena más extensa que tiene el Ecuador, ¿de cuántos años es? Treinta años. Yo le puse veintidós, Lise. Casi, casi. ¿De cuántos años será? Cuarenta. Veintiséis la máxima, pero si es juzgado a la pena mayor, treinta. Yo le puse veintidós. Cuarenta. Excelente. Bien. Casi, casi. La condena prácticamente, dependiendo, ¿no?, la gravedad del delito, puede extenderse, ¿sí?, hasta los treinta y cuatro años y, en este caso, lo pueden hacer hasta, inclusive, treinta y cuatro años, siete meses en adelante, dependiendo, en este caso, el delito, ¿no? Pero, en el tema de los años, están sobre los treinta y cuatro años, ¿no? Por ejemplo, nosotros, para tener una condena de treinta y cuatro años, ¿qué tendríamos que hacer? ¿O qué delitos tendríamos que cometer? Asesinato y violación. Muy bien. Excelente. El delito de asesinato, pues, es el delito que más años tiene de condena, ¿no? Muy bien. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué tipo de derecho pierden los ciudadanos cuando cometen un delito? ¿Cuál es el derecho que pierden? La libertad. ¿El derecho a la libertad? Libertad. Muy bien. Desde el momento que una persona comete un error, comete un delito, pierde su libertad, ¿no? Y eso, eventualmente, pues, en base del tiempo, en base de las acusaciones, los juzgados, pueden determinar, en este caso, el tiempo de la condena, ¿no? Pero, en fin, pierden lo que es la libertad. Ahora, otra pregunta que tendría ahí, ¿no? Las personas que están en la cárcel, ¿pueden votar? Sí, tienen derecho al voto. Tienen derecho al voto. Sí, tienen derecho al voto. Excelente. Muy bien. Tienen derecho al voto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cada qué tiempo elegimos a nuestros representantes? Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Cada cuatro años. Muy bien. Sí, elegimos a nuestros representantes. En el caso de los alcaldes, ¿cada qué tiempo los elegimos? Seis años. Cuatro años. A los alcaldes. Ya, muy bien. Puede variar, ¿no? Aquí, directamente, en el caso de las alcaldías, nosotros podemos elegir, en este caso, de igual manera, ¿no? Mediante el voto. Pero, obviamente, el tiempo depende directamente de cada alcaldía. Varía entre los dos a cuatro años en adelante, ¿no? Y, pues, en el caso de la actualidad, en el caso del representante del Ecuador, el presidente, ¿de aquí cuándo elegimos un presidente o la presidenta de la república? ¿En qué año? Dos mil... El siguiente año. ¿En el dos mil veinticinco? Dos mil veinticinco. Dos mil veinticuatro. En estos tiempos también ha sido la elección de... En el dos mil veinticinco. Muy bien. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Qué significa el término democracia? igualdad igualdad que significa el término de democracia igualdad lisa ya puede ser muy bien libertad de elegir y ser elegido el gobierno del pueblo muy bien recuerden que el término democracia si viene de dos vocablos griegos demos y kratos que significa en términos generales el gobierno del pueblo sí muy bien y la democracia como ustedes saben al día de hoy es aplicable directamente a nuestra sociedad cuando elegimos a nuestros representantes no cuando los elegimos directamente bajo nuestro punto de vista por las obras que pueden realizar por las peticiones que ellos también hacen entonces elegimos pues a nuestros representantes no muy bien mediante que elegimos a nuestros representantes el voto mediante el voto muy bien mediante el voto en donde en este caso elegimos a nuestros representantes no ahora cuál es el máximo representante del ecuador presidente el presidente de la república muy bien siguiente pregunta en qué año comenzó la vida republicana del ecuador mil ochocientos treinta mil ochocientos treinta al dos mil veinticuatro cuántos años han pasado esas matemáticas cuántos años han pasado de mil ochocientos treinta al dos mil veinticuatro ciento setenta y cuatro ciento noventa y cuatro ciento noventa y cuatro ciento noventa y cuatro ciento noventa y cuatro ya muy bien excelente no si bien es cierto pues podemos determinar sí que los ciento noventa y cuatro años que nosotros hemos tenido representa directamente pues a nuestra vida republicana no y bueno y finalmente una última pregunta que tal vez nos faltó mencionarla cómo se llama o cómo se llamaba el primer presidente ecuatoriano Juan José Flores Vicente Rocafuerte será será Flores muy bien excelente casi Vicente Rocafuerte excelente ecuatoriano si bien es cierto pues el señor Flores fue directamente el primer presidente pero no era en este caso de nuestro era de origen excelente venezolano no era de origen excelente venezolano no entonces si bien es cierto pues hasta el día de hoy nosotros hemos tenido lo que son gobiernos en donde prácticamente establecen sus propias formas de gobierno normativas leyes en base directamente a la democracia en general no que es practicada en la mayoría de los países en el mundo en donde prácticamente permite dar una participación participación a la población en general si bien chicos alguna duda alguna inquietud hasta ahí por favor licenciado yo tengo una pregunta es lo que no porque no me deja seguir escribiendo en el chat porque se me se me congela cuando estoy a la mitad de la prueba eso sería mi cuestión si bueno en ese caso podría ser tanto su aplicativo como el celular podría ser no porque los demás compañeros no tienen ningún otro contratiempo o alguien más también se le bloqueó cuando estaban escribiendo a mí también Melida Fernández por favor pero le mandé la tarea a su whatsapp el licenciado le envié las capturas a su whatsapp porque hasta mientras a ver cómo aplicamos en la plataforma si está muy bien si no hay ningún problema si con todo ya voy a preguntar si hay coordinación académica que está a cargo de nuestra plataforma para verificar cuál ha sido el pequeño inconveniente no porque no tendría que haber ya que en este caso ustedes pueden escribir en todo momento y sin límite o sea no tendría que haber ningún contratiempo y ok bien con todo ya voy a notificar para estar al pendiente si alguna otra inquietud por favor a mi licenciado se me fue la energía eléctrica lo que empezó a dar las preguntas ya listo muy bien no se preocupe por favor revisamos las clases grabadas ahí vamos a ir respondiendo sí licenciado una pregunta yo puedo claro dígame por favor licenciado yo puedo mandar al chat de primero la foto o no no directamente a mí a mí a la plataforma que ambas y a mí por favor directamente a mí por la plataforma gracias listo muy bien ya bien chicos nos quedamos hasta ahí por favor les recuerdo no la siguiente semana vamos a tener una pequeña pruebita de diagnóstico nada del otro mundo está súper fácil sí y vamos a ver cómo estamos en nuestros conocimientos no pero por lo que vimos el día de hoy están excelentes todos tienen 10 sí todos estamos atentos y todos tenemos bastante conocimiento no por ende las pruebas de diagnóstico va a ser súper sencilla no no les voy a mandar ninguna actividad así que por favor sigan revisando la plataforma y las pestañas correspondientes y de mi parte pasen un bonito día se cuidan mucho dios me los bendiga siempre nos vemos el próximo domingo sí gracias licenciado buen fin de semana gracias licenciado gracias una bonita semana